¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me lo puedo creer, por favor! ¿Me firmas un autógrafo? Sí, sí, claro, claro. Ay, es que eres tú, es que es muy fuerte. Toma. ¿Dónde te firmas? Aquí, mira, aquí, aquí. Ay, muchísimas gracias. Es que mis amigas no se van a creer, les da un alta. Oye, ¿me firmas otro? Es que, ¿sabes qué? Para una amiga que si no se va a poner como rarilla, ¿eh? Faltaríamos. Aquí, aquí. Ay, qué bien, porque es que, ay, que me muero, por favor, de verdad, que es que... Uy, 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 ¿sabes qué pasa? Es que somos tres, somos tres y tú es una de ellas, o sea, como celosa y... Entonces, ya lo último y te juro que me voy y no te molesto más. Venga, venga. Vale, toma. Mira, aquí y aquí, ¿vale? Pues sois cuatro. Sí, bueno, pues eso somos cuatro. Uy, por favor, muchísimas gracias. Oye, y dale un recuerdo a tus amigas de tiempo. Sí, 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 venga, gracias, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Ay! Ay, qué, ya está, lo ha firmado todo. Ya te dije que lo firmaría todo, señor. El divorcio, el coche y la casa en Ibiza. ¿Y te ha dicho algo? Que te dé recuerdos. ¿Y te ha dicho algo? ¿Y te ha dicho algo? Gracias.